Gracias por ver el video. José Manuel Santa Bárbara, que es historiador y es estudioso y seguidor de lo que podríamos llamar las espiritualidades nativas europeas, la religiosidad originaria de Europa, anterior a la cristianización del medievo, lo que comúnmente se llama el paganismo. Y con él vamos a hablar del paganismo, de sus enseñanzas, de su historia, de su posibilidad de ser recuperado, entendido o aportarnos algo a los europeos de hoy en día. Y también con él vamos a hacer una visión crítica del nihilismo materialista en el que está asumido Occidente. El aullido del lobo ya sabéis que somos seguidores de la tradición sapiencial y consideramos que quizás esa espiritualidad nativa europea sea también un reflejo de esa tradición eterna y superior. Entonces, José Manuel, un placer tenerte aquí. Hablamos en su momento por teléfono, hace ya tiempo que quería conversar contigo en el aullido del lobo. Bueno, con esto de la pandemia, el confinamiento y tal, al final, fíjate, lo hacemos mediante el Zoom. Y comenzamos con una idea que para ti es importante y que nosotros también nos adherimos a ella. Y es que tú planteas, como efectivamente plantean otros historiadores, que a día de hoy no están muy en boga y, sin embargo, tienen mucha verdad en esta afirmación, de que a todo acontecer histórico, a toda circunstancia histórica, le subyace siempre un problema espiritual, un sustrato espiritual que explica como si fuera la corriente de fondo de cuál es esa realidad histórica que se está viviendo. Y a partir de aquí, claro, habría que plantearse cuál es la problemática o la corriente espiritual de fondo que podemos encontrar respecto del mundo contemporáneo y la civilización materialista o económico-técnica de la modernidad. Sí, bueno, pues básicamente es cierto completamente esa idea de que a todo acontecer le subyace un problema espiritual, porque de hecho, si nos paramos a pensarlo, las ideologías de la modernidad no dejan de ser sucedáneos de la religión. Es decir, el ser humano, al contrario de lo que se pensaba en el siglo XIX y de lo que luego se ha visto, que de hecho los propios teóricos del siglo XIX vieron que no iba por ahí la cosa, no es que la realidad material condicione a lo que hacemos, sino que nuestro pensamiento, nuestra manera de movernos, nuestra cosmovisión en definitiva, es lo que condiciona luego la realidad material. Es decir, no podemos decir cambio la realidad de la gente de manera teledirigida o de manera planificada y a raíz de ahí la gente pensará como yo quiera, sino que es la gente con su pensamiento la que conforma la realidad. Entonces, bueno, en un momento dado el ser humano siempre ha funcionado así, siempre ha tenido una cosmovisión, pero cada pueblo, digamos, que de acuerdo a sus circunstancias, a su medio ambiente, a su historia y a su propia psicología, pues ha desarrollado un camino para explicar el mundo, una cosmovisión, digamos. A lo largo de la historia de Europa podemos decir, a grandes rasgos, aunque luego esto sería muy matizable, que ha habido tres grandes paradigmas. Estaba el paradigma de la tradición, estaba el paradigma de la modernidad y ese paradigma de la modernidad en torno a los años 70 del siglo XX cae. Y ahora estamos en ese tercer paradigma, que estoy resumiendolo mucho, claro, porque habría muchos matices, en el que ya todavía nos seguimos guiando, por así decirlo, con las concepciones de la modernidad, pero ya estamos en otra época. Y la cuestión es que esta época ni siquiera tiene nombre, le llamamos la postmodernidad, la época postindustrial, porque es una época sin realmente un contenido. ¿Y cuál es el problema de esta época fundamental? Pues que en el momento en el que el ser humano de la tradición, que esto lo hemos explicado muchas veces y tú lo has comentado muchas veces, la tradición no es las costumbres en sí, sino la visión tradicional de la existencia, que es una visión metafísica, trascendente, que busca, digamos, un sentido en la vida más allá de la propia realidad material. Luego llega la modernidad, que quita de la ecuación a los dioses, quita de la ecuación la trascendencia y se centra en el materialismo. Entonces, claro, como quita eso de la ecuación, necesita sustitutivos. Entonces, tienes la fe en el progreso, tienes la fe en unas cosas un poco abstractas, en la igualdad, sustituye, digamos, las creencias tradicionales que de manera evolutiva se habían ido estableciendo por una especie de ideas igual de abstractas o más, pero que en un momento dado palian o sirven de analgésico a ese deseo de espiritualidad que de manera natural tiene el ser humano. Pero cuando eso se cae y no hay un sustituto, llegamos a la época actual, donde lo que reina es el nihilismo, o sea, una sensación de que nada tiene sentido, todo es absurdo, todo es caótico. Y claro, eso es una consecuencia, desde mi punto de vista, del materialismo ateo. O sea, en un momento en el que tú reduces toda la dimensión humana solo a dimensión material, pues evidentemente cuando eso te falla, cuando todas esas ideas ingenuas se demuestran fracasadas, pues no tienes nada con lo que llenarlo. Y en esas circunstancias, en ese ciclo, digamos, estamos inmersos y yo creo que es una etapa de transición, claro, porque evidentemente el nihilismo, la destrucción es una cosa que a lo largo de la historia ha pasado varias veces, pero siempre es una etapa intermedia, nunca es el fin en sí mismo. No nos vamos a quedar así siempre, es una cosa que también es bueno reflexionar sobre ella. Vale, entonces, a ver, por un poco sintetizar tu respuesta, lo que vienes a decir es que ha habido un ciclo tradicional en Europa, que habría sido pagano y cristiano, un ciclo moderno, que a partir de los años 70, casi del siglo XX, empieza a decaer, y un ciclo postmoderno, en el que estaríamos ahora. En el ciclo postmoderno, el nihilismo materialista de la modernidad se desata, la civilización atea que saca de la ecuación lo sobrenatural, lo metafísico y los dioses, ese nihilismo materialista se desata y nos lleva a la postmodernidad, que es la sociedad que, podríamos decir, que carece de un sentido trascendente, y que todo lo reduce a la consecución de una mínima, bueno, pues, bienestar material o emocional. Claro, sí, llega un momento en el que si tú no le ves sentido a la vida, si tú no le ves una idea trascendente y solamente te reduce a lo material, pues tienes dos caminos realmente, tienes el nihilismo, es decir, nada tiene sentido, y es la sensación que además, si te das cuenta, en los años 70 es la época del punk, es la época del cabreo de una generación, la generación X, además, a la que le habían prometido un mundo y se le decae encima, y es cuando surgen una cantidad de movimientos contraculturales, las tribus urbanas, hay una efervescencia espiritual, y ahí es cuando surge el neopaganismo con mucha fuerza, que ahora lo comentaremos también. Entonces, claro, hay un deseo de llenar, y que no sabes con qué, y cae en la desesperación, de hecho, yo creo que la gran enfermedad de nuestro tiempo es la depresión, las enfermedades mentales, prácticamente todo el mundo conoce a alguien que o ha tenido depresión, o la tiene, o él mismo la sufre, ¿no? Entonces, claro, ese es un camino, y el otro, digamos, que es el hedonismo, es decir, bueno, pues yo, como en el siglo XIV, comamos, bebamos, que mañana moriremos, y ya está, ¿no? Claro, cuando tú tienes prosperidad material, te puedes permitir ese hedonismo hasta un punto, porque también llega un momento en el que también agobia, supongo, vamos, yo no he nadado nunca en una abundancia tal como para decir, pero siempre que uno ve las estrellas del rock que se suicidan, o sea, joder, pero si este tío lo tiene todo, colapsa, colapsa. Claro, no es suficiente, ¿no? Pero hay otra tercera vía, que yo creo que es la más interesante, que es decir, vamos a ver, estamos en un caos generador, ¿sabes? Si estamos en un caos generador, todo es posible, pues vamos a construir la vida que queremos, vamos a construir la civilización que queremos, vamos a ver esto como una oportunidad, no vamos a verlo simplemente como ese pesimismo, ese... O sea, yo creo que ahí... Ahí estás... Ahí estás tocando un punto claro en el aullido del lobo, tú estás hablando de la vía de la mano izquierda, estás hablando del interrégeno de la posmodernidad, del caos generador como una oportunidad de un nuevo comienzo. Sí, esto ocurrió en muchas épocas de la historia, de hecho, hablábamos de los ciclos, ¿no? De los ciclos que ha tenido, la propia cristianización empieza, eso lo comentaré aún más despacio, pero Jesús, ¿qué es lo que hace? Jesús de Nacer es un maestro de la mano izquierda, ¿no? O sea, él vive en una sociedad judía con unas normas y él busca una vía alternativa, que la mano izquierda no es necesariamente transgredir, sino es decir, yo, el sendero normal está roto, ¿no? Pues tengo que ir campo a través y tengo que hacer yo el camino porque no me viene dado, ¿no? Bueno, pues entonces, como te venía comentando, esto conecta un poco con las ideas que tenemos aquí en el aullido del lobo sobre la vía de la mano izquierda, la llegada del Kali Yuga y la manera de sobreponernos al Kali Yuga no caer ni en el nihilismo ni en el heroísmo, sino sobreponernos para traer un nuevo estadio, una nueva era espiritual de un hombre tradicional en Europa y en Occidente. Entonces, aquí, importante, tú consideras que la historia del paganismo y la historia del neopaganismo nos puede estar dando claves para precisamente ese superar el nihilismo de la posmodernidad. Claro, sí, además, yo creo que una cosa muy importante cuando se habla de paganismo, espiritualidad europea, o bueno, ya cada uno con la corriente que tenga. Yo, por ejemplo, la que sigo es la germánica nórdica, el asatrú, ¿no? Pero, al fin de cuentas, todas vienen de la misma raíz y, al final, los valores son los mismos. Al final, la visión paneuropea acaba todo el mundo más o menos llegando a esa conclusión. Es importante recalcar que lo que se trata no es de hacer arqueología de la fe, no se trata de decir, vamos como a recrear como el que hace recreación histórica o como vamos a disfrazarnos de vikingos, vamos a disfrazarnos de celtas, no, no se trata de eso. Se trata de dar respuestas espirituales a los problemas de hoy. O sea, una religión tiene que ser una herramienta espiritual. Tenemos que dar herramientas espirituales a los europeos de hoy para los problemas de hoy. Entonces, hay que saber de dónde venimos, hay que saber cómo se ha ido creando esto, pero no hay que recrearse en cómo se hacían las cosas antes o en cómo era el mundo de antes, sino en que hay que intentar que esto sirva para dar una respuesta a hoy, porque si no, realmente sería como los idiomas. Una lengua muerta se estudia de manera arqueológica, pero las lenguas vivas son las que se hablan. Pues esto es una espiritualidad viva. Hay que verla como una cosa viva, ¿no? Y de hecho, las religiones que han ido evolucionando siempre van cambiando, siempre se van adaptando, pero sobreviven porque son capaces de dar una respuesta espiritual a la gente, a ese pueblo que las sigue, ¿no? A esa comunidad que a fin de cuentas las toma como camino, ¿no? Bueno, pues, ¿y cuál sería entonces la historia de ese paganismo en Europa? ¿Y cuál sería la historia de ese neopaganismo? Porque tú cifras en el conocimiento de esa historia un primer elemento de conseguir algo más de una arqueología, sino una conexión con valores trascendentes y perentes, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la historia? Bueno, si nos remontamos, digamos, a la época más pretérita, ¿no? Los primeros seres humanos tenían una religiosidad un poco basada en el mundo en el que vivían, un mundo, pues, continua amenaza, continua lucha por la supervivencia, todos son fuerzas de la naturaleza desbocadas. Pensemos que estamos hablando de una época en la que había épocas glaciales, en la que estallaban volcanes continuamente, en la que la fauna, Europa estaba llena de megafauna, había mamú, había leones de las cavernas, es decir, un mundo realmente aterrador y los grupos humanos, pues, prácticamente estaban empezando, ¿no?, a saber desarrollar su cultura, los idiomas eran muy primitivos, las herramientas, ¿no? Entonces había una sensación permanente de inseguridad, de indecensión y los grupos humanos, además, eran de 30 personas, una cosa muy reducida, ¿no? Y en ese momento, en ese momento pretérito, pues, claro, evidentemente daría para hablar muchísimo, pero voy a intentar ir al grano todo lo que pueda, algunos individuos tienen esa segunda visión, tienen esa sensibilidad en la que perciben que hay una realidad más allá de lo que se percibe, de lo que podríamos llamar el mundo de los espíritus, el mundo de, bueno, digamos que hay una realidad más allá, ¿no?, de lo que se percibe a simple vista. Esa segunda visión en la tradición nórdica es el seider. El seider, para que la gente lo entienda, es como los trances chamánicos, ¿no? El chamán siberiano sería similar, digamos, a una seicona, un seider mother, en el mundo germánico, a estos brujos, por así decirlo, de la prehistoria más remota que percibían, esos espíritus percibían esa realidad que hay más allá, y de alguna manera aprenden a domarlos, aprenden a decir, voy a intentar que estos espíritus terribles que nos acechan, nos dejen tranquilos, ¿no? Eso, digamos, si uno se va a las religiones más antiguas del ser humano, ve que son de este estilo, son, por ejemplo, el Burú en África, son religiones muy animistas, muy basadas en que unos individuos tienen la capacidad de tratar con ese otro mundo, y a partir de ahí, pues bueno, se va desarrollando un sistema de creencias, una cosmovisión, que tarda miles de años en crearse, no es que de un día para otro, ¿no? Pero también se dan cuenta, en un momento dado, esas sociedades, de que cuando se crean, por ejemplo, sociedades de caza, sociedades cazadoras, hay la posibilidad, digamos, de derrotar, no solo a la presa, sino al espíritu de esa presa, y que ese espíritu trabaje para ti, para que, por ejemplo, los rituales de caza son muy típicos, que se pongan la piel del ciervo, o la cornamenta, de una manera de decir, vale, tú has derrotado al ciervo, has derrotado a esa presa, y ahora ese espíritu te protege, porque le has vencido, le has vencido en un combate, ha entrado a su bosque, te ha adentrado, una especie de ritual iniciático, en realidad, más allá de la propia supervivencia, de necesitar cazar, las cosas iban muy unidas, y entonces empiezan a ver que ciertos espíritus, pues son, digamos, favorables, favorables a la tribu, entonces, claro, eso... Perdona, entonces me estás diciendo que la espiritualidad originaria del paleolítico es una religiosidad animista y chamánica. Efectivamente, y totémica también, porque al final la tribu tiene un espíritu protector, los primeros cultos son de culto a los ancestros, o sea, la primera forma de religiosidad siempre es el culto a los antepasados, y de alguna manera, pues los antepasados protegen a la tribu, y demás, ¿no? Entonces, eso va evolucionando, van pasando miles de años, en fin, va ahí, en la historia de Europa es muy importante en la época del paleolítico medio el culto del oso cavernario, que daría para muchísimos, como primer culto europeo común de los neandertales, ¿no? Y llegamos a un punto en el que la... digamos, la cosmovisión de nuestro antepasado se va, por así decirlo, tomando forma, se crean los mitos, la mitología. La palabra mito, la gente la entiende como algo que es mentira, como algo que no es real, es todo lo contrario. Un mito es lo que siempre es verdad. O sea, los mitos son esas historias que nunca han pasado, pero siempre pasan. Lo que pasa es que, claro, nuestros antepasados sabían entender los mitos, y a día de hoy no sabemos, o no sabemos del todo, ¿no? Y la gente se crea como si fueran historias, como si fuera, bueno, pues un cuento. Los mitos, evidentemente, te están contando, te están transmitiendo unos valores, te están transmitiendo la propia historia de tu pueblo de manera codificada, ¿no? Pero te están contando las realidades que siempre suceden. O sea, no importa dónde te vayas, no importa las circunstancias, el mito siempre va a ser verdad. Luego, no es una historieta de mentiras, sino todo lo contrario, una verdad que siempre sucede, entonces se van creando mitologías y se van creando, digamos, esa explicación un poco intuitiva se va dando forma, ¿no? Y entonces llegamos a este último estadio del paleolítico que podíamos decir que es el primer cambio de paradigma grande, ya no se trata solo de domar a los espíritus salvajes o de que la tradición germánica serían los jodnar, los trolls, los espíritus, digamos, que acechan, sino que ya se empieza a generar el culto a la diosa madre como el primer culto paneuropeo, todo ya de manera establecido, ya vemos las estatuillas de las Venus paleolíticas, ¿no? Se llega un poco a la conclusión de que todos los espíritus protectores o benéficos nacen de una madre tierra que sería Nerthus, por ejemplo, en la tradición germánica y que de ahí, digamos, se produce el primer cambio de paradigma que es ese culto a la fertilidad, ese culto a la madre tierra que va muy ligado a un matriarcado en la organización social, pero el matriarcado no quiere decir que la mujer predomine, quiere decir que los valores femeninos, como puede ser la fertilidad o puede ser, son los que dominan en la sociedad, es decir, no había una superioridad de la mujer sobre el hombre ni tampoco luego en el patriarcado necesariamente hay una superioridad del hombre sobre la mujer, son los valores que esa sociedad considera femeninos porque, claro, una sociedad que todavía no es agrícola, todavía es una sociedad que vive en cuevas, la cueva es un símbolo de la mujer total y absoluto, ¿no? Entonces, de hecho, probablemente las seisconas, las chamanas son mujeres en la mayoría de los casos, son las grandes matriarcas las que guían los clanes y de hecho, si nos vamos a las sociedades más antiguas preindoeuropeas, vemos ese peso de la mujer tremendo, ¿no? Porque la matriarca, digamos, que es la que marca, ¿no? Ese es el primer cambio de paradigma, eso sería finales del paleolítico y es cuando ya podamos hablar de un pueblo europeo más o menos reconocible, aunque todavía muy lejano a nosotros, ¿no? Pero hay un segundo cambio de paradigma que hay en el neolítico, en el neolítico surge la agricultura, surge el sedentarismo y surge la idea de patria, hasta ese momento la patria como tal no se concebía, se concebía la sangre, la sangre más antigua, la idea de sangre, de estirpe, de linaje, de tus antepasados como parte de tu familia y tus descendientes también, como una cadena, pero en el momento en el que estás de sedentario surge la idea de patria, surge la idea de esta tierra me pertenece, porque aquí están mis antepasados, o sea, no es solo mis antepasados viajan conmigo como una horda nómada, sino mis antepasados están aquí y este territorio es sagrado. Surge, bueno, en este momento pues las grandes construcciones megalíticas del paleolítico, surge el Estonenge, en Andalucía y en Levante tenemos lleno de ese tipo de construcciones, ¿no? Y es bueno una... Crómenes, Crómenes, Claro, eso ya te indica que la sociedad, que ya no son 30 o son grupos de 30, unas bandas de 30, si no son aldeas de 200, ¿no? Ya tiene una concepción de sí misma ligada a un territorio, o sea, la idea de patria podríamos decir que tiene 7000 años o por ahí, ¿no? Mientras que la idea de estirpe pues tendría 40.000 o tendría, en fin, incalculable, ¿no? Entonces, claro, en este momento surge el culto a la fertilidad, surge el culto a los dioses de la naturaleza, que ya existía, pero toman fuerza, es lo que en la tradición germánica son los banir, los poderes de este mundo, los poderes sagrados, y en ese momento es cuando unos grupos de personas, que esto todavía pues está estudiándose y tal, pero parece que fue así como surge, de estas sociedades cazadoras, llega un momento en el que como la sociedad se vuelve agrícola, muchos cazadores ya no tienen esa razón de ser de todos cazamos, vamos, sino que empiezan a crearse como diríamos manenbundes, se crean cofradías de guerreros, cofradías de cazadores, estas cofradías viven aisladas, viven un poco alejadas de las aldeas, pero las protegen, las protegen tanto a nivel espiritual como a nivel físico, de agresiones, de otras, porque claro, en el momento en el que uno se hace sedentarios empiezan a ser bandidos y a decir, bueno, pues yo en vez de sedentarizarme rapiño aquí a esta gente que tiene aldeas, entonces se hace necesario que a estas sociedades de guerreros protejan, pero claro, pensemos en el mundo en el que estamos hablando, un mundo sin electricidad, un mundo sin noticias, un mundo en el que de noche en noche cerrada y la gente vive todavía en el bosque en pequeños claros, con las estrellas como unica luz, pues claro, con una sociedad guerrera de cazadores, con las pieles de los animales, con todos esos ritos de caza que tenían irrumpiera, era como una profesión de fantasma, eso era como todas las leyendas, la cacería salvaje de Odín, todo esto viene de esta época, claro, para la mentalidad de la gente es decir, esta gente nos protege, pero a la vez les tenemos miedo, porque esta gente son como sociedades secretas o sociedades que viven en el bosque de una manera muy rara, claro, aquí surgen ya varias costumbres populares europeas que se mantienen hasta hoy, por ejemplo, la costumbre del truco o trato de Halloween es de esta época, la costumbre de pedir el aguinaldo en Navidad es de esta época, ¿por qué? Porque esta sociedad de guerrera, para mantenerse, necesitaban que los que vivían en el pueblo pues les pusiesen comida, les pusiesen cosas, entonces lo que hacían era bajar en determinado momento a la aldea y recoger digamos los tributos por así decirlo que le iban dejando los campesinos, a cambio pues cuando había ciertos rituales estacionales ahuyentaban a los malos espíritus, hacían baile alrededor de las cosechas, la propia costumbre de Semana Santa de los tambores, de las cornetas es hacer ruido para expulsar a los malos espíritus, pues esto viene ya de aquí, o sea, estamos hablando hasta qué punto está viva la espiritualidad europea, que cosas que se siguen haciendo aparecen en este neolítico más perdido, ¿no? Y luego tendríamos el segundo gran cambio de paradigma que es donde yo creo que empieza la verdadera espiritualidad común que es la edad de los metales. Aquí vemos cómo esta sociedad guerrera en un momento dado cuando la sociedad empieza a tener problemas para mantener la paz y necesita cada vez más de una militarización, de alguien que las defienda, estos grupos de cazadores empiezan ya a ser sociedades guerreras, puramente guerreros profesionales y acaban siendo los líderes de la comunidad, claro, porque al final tu sustento depende de ellos y empiezas a tener más poder el jefe guerrero que el chamán o que la sacerdotisa y se produce ese cambio que es el gran cambio de paradigma, yo creo que el mayor que ha tenido Europa, que es el cambio de ese matriarcado telúrico, neolítico al patriarcado celestial, ¿no? solar, digamos, celestial de la edad de los metales. Pensemos que la metalurgia para la mentalidad de esta gente es poco menos que magia, ¿no? Porque estamos hablando de convertir piedras fundidas en líquido, ¿no? O sea, lo que se habla tanto, ¿no? Por ejemplo, en las historias de Conan, del secreto del acero, eso realmente era un poco así, ¿no? Era decir, la tribu que tiene el secreto de los metales es la tribu que domina, porque las demás van con hachas de siles y tú vas con espadas de cobre o de bronce, ¿no? Entonces, aquí se produce el gran cambio que es la edad de hierro, al final, ¿no? Bueno, la edad de los metales que culmina en la edad de hierro, donde yo creo que verdaderamente se forma la espiritualidad nativa europea tal como la podemos entender. Entonces, una cosa para sintetizar, paleolítico, animismo, chamánico, neolítico, matriarcado, telúrico, lunar y primeras fratrias, guerreres. Y edad de los metales, edad del bronce, edad del hierro, patriarcado, solar, aristocrático y de gloria trascendente. Cambia el paradigma, la diosa madre sustituida por el dios padre celestial, los dioses de la naturaleza son sustituidos por las potencias del cielo. Cobra más preeminencia, digamos, no es que se sustituya, de hecho, los paradigmas se van superponiendo, es decir, cuando se llega a la edad del hierro, el culto a los banir sigue siendo importante, el culto sigue habiendo seis conas, sigue habiendo, lo que pasa es que ya son brujos que están en el bosque y se les tiene un poco de... pero se superpone, o sea, digamos que son capas, lo cual también es muy importante cuando luego hablemos de la... Se generaría el proceso de formación de la espiritualidad nativa europea, sería un proceso de superposición desde el paleolítico hasta la edad del hierro, con un primer sustrato chamánico-animista, un siguiente sustrato matriarcal, telúrico, de culto a las potencias de la naturaleza y un siguiente sustrato de las potencias del cielo, aquí ya patriarcal, heroico y guerrero con gloria trascendente, ¿verdad? Efectivamente, y de hecho, incluso los enterramientos varían en función de la clase aristocrática incinerada para alcanzar el cielo, ¿no? Mientras que los campesinos son enterrados para volver a la tierra y un poco esos ciclos... no sé si de reencarnación, porque eso se discute, hay gente que dice que sí, gente que dice que no, pero sí en el sentido de los ciclos vitales o el proseguir la apoteosis, la gloria trascendente, que es alcanzar los cielos en un sentido, pues bueno, de alcanzar una realidad superior, ¿no? Y te pregunto, en la llegada del último paradigma, que es al final el que más marca Europa, el que se superpone a los otros dos y que es el que es patriarcal, heroico, solar, aristocrático, guerrero, de gloria trascendente, ¿no tiene que ver con la llegada de los llamados pueblos indoeuropeos, es decir, hay un sustrato pre-indoeuropeo del palolítico y el neolítico, animista, matriarcal, terúlico, lunar, y hay un sustrato de un linaje diferente que es el mundo indoeuropeo propiamente dicho, del cual surge el mundo céltico, germánico, helénico, latino, y ese mundo indoeuropeo es el que trae el patriarcado solar, guerrero. Hay varias tribus que lo hacen, o sea, es decir, la tribu que le llamamos indoeuropeo, es que realmente no sabemos cómo se llama Juan, claro, porque no hay textos escritos, probablemente se llamaran teutas, se cree que se podrían llamar teutas porque teutones, tuata, los celtas, hay como una raíz común que puede ser que el nombre que ellos se dieran así fuera teutas, que quiere decir como la gente, el pueblo, claro, porque todos los pueblos de la antigüedad se llaman así mismos la gente, eso es muy típico, ¿no? Entonces, hay varias tribus que desarrollan la metalurgia y desarrollan esta ideología, de hecho, en España tenemos el vaso campaniforme, que es anterior a los indoeuropeos que ya tienes ideal heroico, ya son caballeros, son guerreros a caballo, son arqueros, son la cultura de los millares sería muy relacionada con eso y luego hay otras tribus en Europa pre-indoeuropeas que, digamos, tienen un poco esa visión. ¿Qué ocurre? Que hay una tribu concreta, que es lo que llamamos indoeuropeos, que probablemente sea la cultura yarna, una cultura de la estepa ucraniana, eso todavía se discute, que en un momento dado parece ser que es la que acaba teniendo preeminencia cultural, ¿no? Se cree que probablemente por alianzas con las demás las princesas indoeuropeas se casan con jefes de otras tribus entonces, claro, los hijos aprenden el indoeuropeo y a partir de ahí la lengua materna es la que se extiende algo parecido al inglés a día de hoy podríamos llamar pero en un mundo mucho más arcaico hace que muchas tribus adopten la lengua indoeuropea al final es como la cultura hegemónica pero además una cultura que tiene una tecnología como para hacer carros de guerra como para estructurarse o sea, está hablando de una tribu realmente poderosa que irradia a las demás y que acaba haciendo que salvo excepciones por ejemplo los íberos por ejemplo los etruscos los micénicos los urofineses hay algunas tribus europeas que mantienen su lengua pero en general todos adoptan la lengua indoeuropea de la que luego pues surgen las diferentes lenguas europeas yo creo que el 90% de las lenguas europeas surgen de ahí Otro matiz entiendo que ese mundo indoeuropeo también se desborda hacia oriente que son los arios la cultura arilla o los arios de oriente los vedas el rig veda y demás entiendo que hay unos indoeuropeos de occidente y unos indoeuropeos de oriente ¿es así? Sí, efectivamente se llega digamos al norte de la India y por eso se llaman indoeuropeos los pueblos porque son desde el norte de la India hasta Europa y a Irán el país Irán significa tierra de los arios es decir los arios son digamos la tribu dirigente del norte de la India que en el siglo XIX se pensaba que era la tribu madre y luego ya se ha visto que es una de las tribus que se descaja entonces ya cuando veamos arios en el siglo XIX o en el siglo XX se refiere a los indoeuropeos la mayoría de las veces o sea cuando uno ve en cualquier estudio los pueblos arios se está refiriendo a los felta a los germanos a los latinos en general Otro punto llegado a este punto de tu argumentación y luego volveremos sobre la historia del paganismo y cómo resurge tras el ciclo cristiano porque tú lo que señalas es que si hemos recorrido el proceso de decantación de la espiritualidad originaria europea tú dices que esta espiritualidad cuando tiene su momento clímax es en la edad del hierro Sí yo creo que la edad del hierro es el sustrato común y que luego podríamos decir que los diferentes panteones las diferentes mitologías indoeuropeas son variedades regionales o sea yo entiendo el culto el labo celta grecolatino germánico como una variedad regional por así decirlo o una escuela dentro de ese gran tronco común pero que en el fondo estamos hablando de la misma religión de una gran religión europea Vale entonces la edad del hierro es el punto clímax y tú aquí subrayas que donde podemos comprender mejor esa religiosidad de la edad del hierro que sería la religiosidad definitiva de nuestros antepasados la religiosidad nativa de Europa tú la encuentras en lo que llamas el bloque celto germánico más que en el bloque grecolatino Sí porque es que de hecho si uno va a los estadios más primitivos de Grecia y de Roma se encuentra a los dorios en Grecia que son celtas y se encuentra luego en Italia en el sur de Italia a los griegos que ya han sido previamente celticizados y en el norte de Italia a los propios celtas y los etruscos al final están un poco entremedia pero son un pueblo de pastores un pueblo ganadero que en definitiva tiene mucho que ver con esa y si y si nos vamos a la Roma monárquica que siempre es que hablamos de Grecia y Roma en la época clásica pero la Roma monárquica el concepto de gens el concepto de rey en el sentido es totalmente igual y si nos vamos a Grecia a la Grecia arcaica cuando se forma la poli uno digamos ya la edad oscura de Homero eso es completamente el mundo bárbaro que tenemos en la cabeza realmente Grecia y Roma se civilizan y al civilizarse pues cogen una síntesis de muchas cosas pero realmente el mundo celta y germano se mantiene más o menos hasta bien entrada a la edad media con sus características tradicionales y el último reservorio digamos espiritual pues sería el mundo escandinavo y el mundo nórdico porque ahí es cuando ya también el mundo báltico esa zona el mundo finés los finlandeses serían como lo más arcaico dentro de aquello porque siguen manteniendo el chamanismo incluso ya en época vikinga siguen siendo todavía los fineses se le llama ir a los fineses a consultar a un chamán o sea hasta ese punto los fineses tenían arraigada pero digamos que sí esa zona norte es como esa gran esa gran última reserva que queda de la espiritualidad común de la edad del hierro entonces en tu planteamiento por un lado la edad del hierro es la patria espiritual de Europa en esa patria espiritual el bloque celto germánico puede enseñarnos más que el bloque grecolatino en lo que respecta a la pureza de esa espiritualidad originaria y luego tú hablas de que queda un reservorio a pesar del cristianismo de las espiritualidades originarias en el mundo escandinavo y luego incluso más ancestral refiriéndonos ya el chamanismo y el animismo en el mundo finlandés en el mundo finés a partir de aquí si esta es un poco la panorámica ¿qué pasa con el cristianismo? porque en la historia espiritual de Europa va a llegar la tradición cristiana y en teoría sustituye la espiritualidad nativa pagana claro el cristianismo es que hay que hay que entender que hablamos muchas veces del cristianismo como el cristianismo ortodoso o el cristianismo estándar digamos de la institucionalizado pero el cristianismo si hablamos de la historia del cristianismo hablamos de la historia de su herejía realmente o sea el cristianismo es un movimiento muy heterodoso que surge en un momento de profunda convulsión dentro de la zona de lo que hoy es Israel y demás en el próximo oriente y realmente surge a la vez que otros muchos movimientos digamos que época final de la república romana y sobre todo en el imperio la religiosidad tradicional se había burocratizado se había convertido en un instrumento del estado romano para propaganda política o sea es decir los sacerdotes no se nombraban ya con una iniciación sino era tú eres el hijo de este senador que me conviene que me vote pues te nombro pontizax maximus y dices había cosas así un poco como cuando en la edad media se nombraba obispo a niños de 3 años y cosas así que era una cosa que ya te demuestra que a nivel espiritual eso es una vía que está está decadente entonces ya se generaliza el culto imperial en Roma que ya es un culto de estado totalmente la adoración del César como institución como personificación del estado romano y llega un momento en el que bueno por inercia la sociedad romana mantiene aquello pero en el siglo III se produce la gran crisis que acaba con el mundo antiguo que acaba con todo y surge digamos algo parecido un poco a lo que nos ha pasado en Europa en las últimas décadas que miramos a Oriente o sea ante la ante la desesperación espiritual de nuestra propia tradición miramos a Oriente Oriente en aquella época era una cantidad de cultos sobre todo de cultos mistéricos son los misterios eleusinos los misterios dionisiacos todo eso surge en la parte de Grecia de Egipto y entre esos cultos mistéricos está el propio cristianismo el cristianismo primitivo que se extiende por las comunidades judías en el momento porque no estaba claro quién era cristiano y quién era judío en los primeros momentos era un poco como la reforma protestante se va haciendo una reforma pero algunas sinagogas la cogen otras no otras la cogen en parte otros dicen que hay que ser judío para ser cristiano otros que no hace falta que precisamente el cristianismo ha venido para los gentiles hay ahí una serie de disputas de lucha y de herejías tremendas hasta que finalmente la propia caída de la espiritualidad europea lleva a primero un intento de crear crear una renovación de tu propio paradigma europeo que es ese enoteísmo esos cultos solares el culto a helios tendrá una fuerza muy importante y realmente el cristianismo es un culto solar de hecho la propia comunión la propia hostia sagrada es un disco solar que se usaba en Egipto para los rituales mistéricos y demás entonces el cristianismo entra entre otras cosas porque tiene digamos ciertas características que lo hacen muy atractivo entre primero las clases populares los esclavos los extranjeros las poblaciones pero luego entra la aristocracia romana luego muchos romanos empiezan a verlo sobre todo curiosamente dentro del ejército aunque el primer cristianismo había abogado por la deserción y por no defender al emperador porque tal pues luego curiosamente dentro del ejército tiene cierta importancia porque previamente había entrado el mitraísmo que es otra religión de oriente de persia que ya establece la dicotomía bien mal ya establece ciertas cosas que hace que el cristianismo luego pueda penetrar muy bien ahí entonces en un momento dado el cristianismo pasa de ser una herejía judía a ser una filosofía en plan griego y de ahí pasa a romanizarse pasa a ser una religión en plan romano la parte oriental del imperio se cristianiza relativamente rápido porque el cristianismo es un movimiento de las ciudades es un movimiento digamos de movimiento popular hoy diríamos incluso populista en algunos casos algunas variantes del cristianismo eran muy revolucionarias pues entra en oriente y claro como el corazón del imperio se ha desplazado a oriente como se ha creado digamos las grandes ciudades están en oriente occidente se ve muy bárbaro a los ojos de los romanos se va adoptando muchas cosas de oriente se adopta el modo ceremonial oriental se adopta la idea del despotismo oriental que eso no era para nada o sea los emperadores romanos pasan de ser magistrados a ser dioses encarnados con el dominado de diocleciano que a finales del imperio hay como un totum revolutum ahí tremendo que me río yo ahora cuando hablan de la decadencia de nuestro tiempo con lo que pasó entonces y en un momento dado Constantino adopta el cristianismo porque ve ahí una serie de ventajas y construye la nueva Roma que es Constantinopla construye una nueva capital cuando en el pasado en la antigüedad alguien construye una nueva capital es porque empieza un nuevo tiempo y Constantinopla no tenía ni un solo templo pagano se desplaza completamente al sacerdocio pagano para poner al sacerdocio cristiano y en cuestión de 50 o 60 años el cristianismo pasa de ser perseguido a ser la religión del Estado claro evidentemente eso que conlleva que muchos oportunistas muchos arribistas se hacen cristianos de pronto porque se apuntan al caballo ganador pero es que además el cristianismo primitivo desde la mentalidad de un romano más que el cristianismo que nosotros tenemos en la cabeza parecía una secta satánica porque era un grupo de 12 iniciados que se reúnen en catacumbas en cementerios de noche que queman incienso que eso en Europa no se hacía hasta ese momento a un dios extranjero que tienen ahí unas que claro desde la mentalidad pagana era oían historias leyendas que comen la carne y el cuerpo de su lido o sea son caníbales se les acusaba a los cristianos de una serie de cosas que curiosamente luego la iglesia acusó a los paganos de lo mismo un siglo después era como la propaganda romana siempre se usaba y entonces llega un momento en el que ante esa totum revolutum que es el cristianismo el emperador Teodosio apoya una versión concreta del cristianismo que es la católica el cristianismo se hace universal barre todas las herejías y proscribe todo tipo de religión que no sea la católica ante ese momento hay como dos en un primer momento hay como una reacción muy fanática de los monjes como Cirilo como de estos de estos que han estado siendo perseguidos y de pronto se convierten en perseguidores y no hay nada más peligroso en la historia que alguien resentido teniendo poder para perseguir a los que lo han perseguido entonces bueno la versión que nosotros podíamos imaginarnos de este siglo IV es parecida a Lisi o parecida a las disturbios que estamos viendo de tirar estatuas de reventar templos de profanar tumbas de hacer de todo o sea un poco algo que estamos viviendo ahora de otra manera pero es decir esto ya pasó en ese momento pero claro en un primer momento eso es de sirve para llegar al poder pero luego hay un cristianismo popular que sigue siendo muy pagano o sea es decir la religiosidad cristiana se va digamos adoptando ciertas costumbres e incorporándolas o sea al final el cristianismo de San Pablo que no es el mismo original adopta digamos ciertos elementos romanos y luego ya el de los padres de la iglesia de San Agustín de San Jerónimo ya es más romano que digamos que propiamente judío o sea adapta una serie de ideas filosóficas griegas de hecho es que el Nuevo Testamento se escribe para que la gente se haga una idea el año 90 o por ahí cuando ya lleva Jesús 60 años muerto se escribe en griego no se escribe ya en hebreo o sea ya el cristianismo de esa época tiene más pinta de algo europeo que de algo oriental y por eso es por lo que se adapta muy bien pero yo te diría nos has nos has comentado entonces todo el proceso a través del cual se termina por decantar la Europa católica para esa época bueno el propio San Agustín vive las invasiones bárbaras es la caída del imperio romano se van a formar las monarquías bárbaras en España la monarquía visigoda los francos en Francia ostrogodos burgundios etcétera anglos y sajones y ya se gesta lo que es la Europa medieval que tienen la impronta bárbara sobre un armazón romano y con una religiosidad que ya es el cristianismo católico y entraríamos en un segundo ciclo tradicional para Europa que es el ciclo del cristianismo católico ese cristianismo católico yo entiendo que sustituye el paganismo previo pero también lo incorpora y lo filtra es decir no desaparece el paganismo se mantiene como corriente de fondo sobre una cobertura católica claro de alguna manera digamos para empezar que la historia religiosa del occidente podría haber sido bastante diferente si Teodorico el Grande hubiera ganado es decir si el imperio gótico de Teodorico se hubiera impuesto pues seríamos arrianos o sea Europa occidental sería arriana y el arrianismo si hemos dicho podríamos decir que el catolicismo es 90% romano o pagano 10% judío el arrianismo sería 95% pagano y 5% judío todo esto teniendo en cuenta que el propio judaísmo tenía más ya de griego que de semita en la época de Jesús entonces claro hay ciertas corrientes heréticas el cristianismo en España que es un cristianismo druídico o celta por así decirlo que están ahí están en el pozo y entonces la iglesia digamos que la iglesia de hecho muchos obispos habían sido sacerdotes paganos llega un momento en el que hay conversiones de tú harás el pontífex y harás el obispo de pronto es como luego pasó en el mundo celta también muchos druidas se hicieron monjes es como que mantienes tu estatus y de alguna manera también si tú quieres preservar el paganismo la mejor manera es meterte en la iglesia y la iglesia católica curiosamente era la gran reserva de paganismo que había porque claro si tú eras pagano y eras un campesino te perseguía si eras noble cualquier otro noble lo iba a utilizar contra ti pero si eras el obispo ¿quién te iba a perseguir? entonces hay una cantidad de heterodoxia que va entrando que luego aflorará en la Edad Media en la construcción de las catedrales góticas en una serie de movimientos dentro del cristianismo que derivan de esa pervivencia dentro de la iglesia esto es una cosa bastante curiosa pero un gran refugio de heterodoxos siempre ha sido la propia iglesia incluso la inquisición posteriormente cuando ya se establece la inquisición en el siglo final del Edad Media siglo XVI muchos heterodoxos eran inquisidores porque claro era la manera de que nadie te pudiera perseguir nadie te pudiera decir nada entonces de alguna forma sí que es cierto que el cristianismo sustituye ciertas cosas pero en realidad lo que hace es mantener la espiritualidad pues triunfa y arraiga porque mantiene la espiritualidad europea y la prueba es que cuando luego empieza la reforma protestante en aquellos países donde se vuelve el cristianismo primitivo se produce a la larga una descristianización pero los países católicos se mantienen más o menos porque la gente se sigue viendo identificada pero al final tú vas a una misa católica estás viendo un ritual mistérico es el sacrificio de la misa se le llama así y de hecho es el misterio de la misa la propia iglesia reconoce que es un misterio tú estás viendo un culto mistérico como si estuvieras viendo un misterio del siglo II es la remanente que queda de eso tú estás viendo una imagen cristiana en el fondo te está evocando en el fondo y en la forma porque de hecho se copiaron los modelos griegos a la hora de hacer las representaciones cristianas es decir tú estás viendo una familia europea o estás viendo una madre estás viendo realmente algo con lo que te sientes identificado y hasta tal punto que en Asia las representaciones de Cristo son chinos o sea dibujan a Cristo como si fuera chino en África lo dibujan negro pero sin embargo en Europa en el Renacimiento la idea de las representaciones de Cristo pues son europeas y además casi muchas veces parece islandés las representaciones de Cristo los ponen el ideal de belleza europeo y igual con la Virgen María la imagen de la Sagrada Familia pues la típica imagen costumbrista de una familia europea eso hace que los europeos se identifiquen con eso y que al final lo que hay es un barniz cristiano pero tu espiritualidad nativa sigue siendo a grandes rasgos la misma entonces tu tesis es que el ciclo tradicional europeo cristiano-católico no supone una laminación de la espiritualidad nativa pagana sino una reformulación en un nuevo canal pero ese paganismo no se pierde claro se pierde en algunas partes es decir ahí por ejemplo en Grecia en el Imperio Bizantino que sigue existiendo el Imperio Romano se machaca muchísimo al paganismo pero por ejemplo en el mundo germánico como la iglesia no tenía tanto poder pues el folclore popular se cristianiza se cambian los dioses por santos y de hecho hay pueblos en España incluso en Galicia está San Cristobo de Don Bodán Don Bodán es Dominus Wotan es el dios de los suegos está en Galicia San Froilán es Froilath que es Freyr y además se representa igual con un carro el dios de San Froilán se hace exactamente lo mismo que se hacía en el paganismo con el culto a Freyr es decir hay un barniz cristiano pero evidentemente y no digamos ya sino vamos al País Vasco donde hay incluso historias de santos que se convierten en lobos y en fin es una cosa más pagana imposible ¿no? Entonces entenderíamos que el verdadero síncope de la tradición espiritual europea no sería tanto la cristianización como después el proceso de antropocentrismo renacentista reforma protestante ilustración revoluciones burguesas en Estados Unidos y en Francia y modernidad ahí es donde sí se produce un ciclo de síncope y ruptura para llegar a la modernidad materialista ni vista contemporánea claro digamos que esto son ida y venida o sea no es que de un día para otro surja la modernidad pero claro hay una crisis espiritual igual que la hubo en el siglo III a lo bestia la hay en el siglo XIV siglo XIII XIV surgen una serie de herejías medievales algunas de ellas recuperando la Gnosis cristiana que sabía un poco la Iglesia la condena a pesar de que luego el Evangelio de San Juan es gnóstico pero bueno la Iglesia institucional condena la Gnosis los cátaros la recuperan los templarios se les persigue precisamente por heterodoso hay una agitación que va de la mano de una crisis económica de lo que suele pasar cuando el mundo se desmorona pues se desmoronan las creencias de la gente y la reforma en el fondo no intenta romper lo que pasa es que acaba rompiendo en un primer momento los reformadores quieren reformar como su nombre indica quieren reformar la Iglesia pero claro hay un punto ya en el que la Europa nórdica tiene una tradición de organización muy diferente es decir aunque la reforma desde el punto de vista dogmático busca ir al cristianismo primitivo y así rompe con la espiritualidad nativa europea desde el punto de vista organizativo vuelve un poco a esa idea de congregación muy del mundo germánico completamente opuesta a la Iglesia institucional romana que es claro para un alemán o para un nórdico del siglo XV se ve más cercano a los reformadores aparentemente aunque luego espiritualmente a la larga acabe teniendo esa ruptura con lo cual hay ahí una lucha de en un primer momento una efervescencia contra la Iglesia de Roma esa idea de separarnos de la Iglesia de Roma mientras sigamos sometidos a Roma estamos sometidos digamos al Imperio entre camillas pero luego a la larga lo que hay es una ruptura espiritual total porque la reforma en el punto de vista dogmático acaba derivando a postulados completamente ajeno a la espiritualidad europea y efectivamente luego llega la Ilustración y llega este ciclo final donde ya se desmorona definitivamente el edificio claro entonces llegado a este punto podríamos decir que hemos hecho todo un recorrido histórico de la espiritualidad europea y hemos llegado a cómo desde la reforma protestante y la Ilustración en adelante bueno pues como si fuera casi un castillo de naipes o quizás mejor unas fichas de dominó nos llevan hasta el nihilismo materialista contemporáneo entonces es aquí donde tú dices que en los años 70 que es cuando la posmodernidad realmente parece que toma carta de naturaleza en la historia de Europa y empieza a llevarnos a la sociedad del nihilismo actual aparecen has dicho las tribus urbadas el punk el rock duro y un montón de cosas y ahí es donde aparece el neopaganismo reaparecen las corrientes de recuperación búsqueda y actualización de la espiritualidad originaria de la edad del hierro se vuelve la mirada a la edad del hierro ya había ocurrido antes en el siglo XIX ya había ocurrido en los años 20 en los años 30 pero va a ser a partir de los 70 que eso se empieza a institucionalizar y organizar de manera más sistemática ¿verdad? Sí, bueno podemos decir que el paganismo como tal nunca llega a morir del todo en el sentido de que por ejemplo en el sur de Europa el siglo IV se produce la cristianización pero en los países nórdicos hasta el siglo XI no se produce de hecho en Islandia es curioso el primer juicio de la Islandia cristiana es por blasfemias contra Freya porque todavía estaban en vigor las leyes paganas hasta ese punto la gente era pagana y decían vale, somos cristianos pero a los dioses los dejas en paz o sea, una cosa es que estás cristiano otra cosa es que blasfemos contra los dioses hasta ese punto se adoptan crucifijos con el martillo de Thor en fin hay una especie de sincretismo Lituania es la última nación europea pagana en el siglo XIV que es la cruzada báltica una auténtica carnicería de la orden teutónica allí en las tierras bálticas los samis y los fineses hasta el siglo XVIII siguen siendo paganos se empieza a evangelizar el norte de Escandinavia en el siglo XVIII en la guerra jacobita en Escocia se sabe que había en el siglo XVIII escuelas druídicas en los highlands escoceses o sea, todavía había druidas en la Escocia en el siglo XVIII y en el siglo XIX todavía se sabe que se rendía culto a Thor en la granja islandesa o sea, ya eran cristianos pero al ganado lo protegía Thor es decir, vale, sí rezamos a Cristo pero para lo importante todavía tenemos aquí a los otros dioses nunca hay una ruptura total y en el siglo XIX lo que hay es una especie de intento de recuperación romántico la palabra satru es del año 1870 es de una ópera de una ópera noruega que habla de Olaf Zirvason habla de la conversión al cristianismo y es la primera vez que se usa la palabra satru se usa en 1870 un siglo antes de que luego el satru moderno aparezca surjan los runólogos alemanes aquí hay que destacar a Guido von Liszt que es el gran maestro el gran fundador de la religión nórdica surgen las órdenes neodruídicas en el Reino Unido incluso las sociedades secretas tipo la masonería los rosacruces toda esta gente incorpora ciertas prácticas que luego de una manera más o menos distorsionada la mayoría de las veces pero con un pozo de lo que había pues se mantiene siglo XX principios de los años XX se produce la auténtica caída ya o sea porque hemos dicho que la modernidad podemos decir que su triunfo es la revolución francesa pero digamos que todavía el antiguo régimen hasta que no cae el imperio austrohúngaro hasta que no cae la Rusia de los Fares hasta que no cae el imperio otomano porque también nos olvidamos que Oriente tiene su propio proceso ¿no? ahí ya es total ¿no? ahí ya entonces cuando surgen en las periferias ¿no? porque de hecho en Australia la primera son unos nombres además muy muy de mezcla todavía se llama el primer grupo organizado la iglesia anglicana de Odín en Australia o sea es como un intento de decir no sé muy bien lo que estoy haciendo pero ya a punto ¿no? el se cristian en los años 30 ¿no? en Dinamarca ¿no? eso estaba en el ambiente en el ambiente cultural sobre todo alemán del movimiento Volkis el movimiento Volkis que intenta recuperar la espiritualidad alemana pensemos que Alemania estaba dividida religiosamente desde el siglo XVI en guerras terribles es decir la guerra de religión alemana murió el 40% de la población del país o sea mucho peor la manera de unir a la nación alemana era decir por debajo de eso somos todos alemanes y esta es nuestra religión tradicional y tal claro ¿qué ocurre? que lo mismo que Constantino cogió el catolicismo e hizo un catolicismo de estado pues luego llegan los runólogos de la SS en la Alemania nazi y dicen pues yo establezco y distorsionan todo de hecho persiguieron a los propios runólogos a los propios dinistas alemanes se les persigue durante el tercer Reich a pesar de que luego la parafernalia cogen pero al final lo que acaba pasando cuando el estado utiliza como propaganda algo acaba la segunda guerra mundial el corolario de los totalitarismos como máxima expresión de la modernidad porque yo creo que el totalitarismo ya es el culmen de la modernidad ya no se puede llevar más lejos que los estados totalitarios y ahí empieza una especie de reconfiguración de no saber muy bien que hacer porque no hemos quedado después de esta gran guerra civil europea que es lo que al final acaba siendo la segunda guerra mundial no sabemos ya muy bien hemos pasado de dominar el mundo a estar dividida Europa por un telón de acero partida en dos potencias extraeuropeas completamente ajenas completamente modernas porque al final tanto Estados Unidos como la Unión Soviética son naciones que no se parecen a las naciones tradicionales no son naciones con una base étnica son ideológicas son naciones ideológicas por primera vez entonces en ese momento llega el mayo francés que yo creo que es el momento que acaba la modernidad en ese mayo francés que es una revolución no se sabe muy bien contra qué ni por qué ni qué se pretende ni cuál es la alternativa pero es una revolución que además por primera vez no toma el poder pero cambia la sociedad pero provoca que caiga de gol o sea es una cosa completamente anodina en estos años 60 el movimiento hippie el movimiento satánico satanista en Estados Unidos de la Bey en fin hay una convulsión tremenda y en los años 70 tanto en Estados Unidos como en Escandinavia es cuando surgen los movimientos neopaganos surge la Asatru surge la Sotrafelagy en Islandia en el año 72 surge la Viking Brotherhood en Estados Unidos que luego será la Asatru Free Assembly posteriormente Asatru Folk Assembly de Steve Magnalen y bueno surgen diferentes grupos el Odin y Rai en Inglaterra surgen varios grupos sobre todo odinistas pero también hay un revival celta bastante importante luego ya surgirán otros Europa del Este por supuesto con la Unión Soviética todo era clandestino cuando cae la Unión Soviética aflora el paganismo el lago que de hecho ahora yo creo que es el más fuerte y el más vigoroso de todos porque es una reacción tremenda al materialismo soviético entonces claro ahí surge ese revival y por primera vez en el año 1973 se reconoce por un estado soberano por Islandia a la Asatru como religión y a partir de ahí bueno pues ya empieza un poco a normalizarse a crear ese grupo en otros países y tenemos un poco en pañales porque todavía en términos históricos no han pasado ni 50 años de aquello pensamos que cuando el cristianismo aparece en 50 años estaban en catacumbas o sea que realmente en 50 años en una religión en un movimiento espiritual están naciendo pero como el mundo cada vez más más deprisa pues rápidamente crece digamos igual que la ideología de la modernidad enseguida aparecían y triunfaban y luego se desvanecían pues estamos en ese más mano que a la vez que está pasando esto a la vez que se está intentando recuperar el paganismo está apareciendo cultos de la nueva era están apareciendo un revival de oriente también de mirar al budismo al hinduismo eso ya venía de antes pero digamos que ante ese nihilismo la gente busca donde sea una espiritualidad y ahí es cuando se nace la idea de recuperar el paganismo ya con mucha más fuerza que antes entonces en el escenario que nos has dado es muy interesante hemos llegado al nihilismo en ese nihilismo hay unas búsquedas a veces muy torpes a veces como dando palos de ciego que tienen subidas y bajadas que pueden mirar incluso a oriente al hinduismo al budismo que pueden mirar a veces supongo también al tradicionalismo católico en lo que sería la comunión tradicionalista en los carlistas eso se nos ha olvidado comentarlo y demás se nos ha olvidado comentar que es la época también del concilio vaticano segundo que eso no lo hemos dicho pero una cosa es el suicidio de la iglesia a nivel aparece el ser de vacantismo aparece todos los movimientos tradicionalistas católicos porque es que la iglesia en aquel momento está en una situación crítica y de hecho el propio papa llegó a decir satanás ha entrado en la iglesia el humo de satanás se ha colado por la iglesia y lo dice después del concilio es una declaración de intenciones de que para el concilio un poco más porque se le demoronaba aquello entonces la cuestión aquí es que tú lo que planteas en tu tesis de esta visión general de la religiosidad y espiritualidad europea es que frente a este manasmo nihilismo y escenario de caos creativo generar un nuevo paganismo sería una vía realmente alentadora un nuevo paganismo que no puede ser arqueología religiosa no puedes inventarte el ceremonial que no conoces pero en el cual caos yo me lo obligo a preguntarte bien ¿y cuáles serían los pilares fundamentales de esa espiritualidad originaria de la edad del hierro que como ideas fuerza pueden ser incorporadas al siglo XXI a las personas que vean este vídeo para decir yo no puedo inventarme ahora la religión de Odín ni de los celtas ni bien a cuento querer hacer eso pero si hay una serie de ideas fuerza que las llevo dentro porque el paganismo tiene que ver con el linaje la estirpe los ancestros y que despiertan en mí entonces ¿cuáles sean esas ideas fuerza del retorno de Valder? Valder el dios de la luz que vuelve en el fin de los tiempos tras el Ragnarok ¿no? en la mitología vikinga el retorno de Valder resurrección ¿cómo hacemos esa resurrección en estos escenarios del Ragnarok? pues bueno aquí a mí me gusta mucho una tesis que tiene Edric Thorson Edric Thorson es otro de los grandes padres del odinismo moderno de los grandes pensadores él mantiene la idea de que Odín como dios gótico de la oscuridad siempre ha estado guiando a su pueblo y ha aparecido y reaparecido en diferentes momentos de diferentes maneras entonces él hace una conexión entre los propios godos entre cómo luego aparece el arte gótico medieval como un revival de la espiritualidad entre cómo luego el romanticismo en el siglo XIX incluso lo conecta con las tribus urbanas de los años 70 la subcultura gótica el neofort todo este tipo de movimientos ve ahí la mano de Odín ¿qué viene detrás de esto dicho? viene a decir que los libros sagrados pueden desaparecer los líderes pueden morir pero la sangre permanece entonces en el momento en el que tú perteneces tú estás ligado a los ancestros puedes redescubrir todo aquello que desconoces pero siempre teniendo en cuenta una cosa el mundo de nuestro antepasado el mundo pagano tradicional era un mundo en el que nuestro antepasado estaban a gusto estaban bien en el que todo funcionaba bien y en el que había que preservar la tradición nuestro mundo es un mundo que está caótico y en el que queremos cambiar ese mundo queremos entonces mantenemos esa esencia ese arjé de nuestro antepasado pero en un contexto completamente diferente entonces tú a la hora de de realizar ritos de hacer comunidad tienes que tener en cuenta que la comunidad prácticamente hay que crearla de la nada porque realmente no hemos atomizado dentro de la sociedad de masas somos prácticamente unidades un poco parte de esa masa tienes que crear comunidad y eso implica una recuperación cultural una recuperación a muchos niveles antes de que verdaderamente la espiritualidad pueda tienes que decir a la gente quién es y antes que hacer la pagana tienes que hacer la persona porque es que no hemos llegado a un punto en el que ni siquiera eso es posible pero hay una serie de ideas que las religiones paganas igual que ahora o sea igual antes que ahora se pueden mantener y lo primero es la visión del mundo o sea hemos llegado a un punto en el que tenemos una visión del mundo como que todo está dado que la partida está jugada que este nihilismo no se puede acabar nunca y no hay esperanza no se puede ser héroe parece vivimos en 1984 y solo te queda en fin resignarte y eso no es verdad o sea vivimos en el mismo mundo de los héroes homéricos en el mismo mundo de los vikingos en el mismo mundo en el que se puede ser héroe todavía se puede ser héroe y de hecho se puede ser héroe y de hecho la primera de las grandes declaraciones que hace Steve Magdal en la Asa Truffaut Asamble es que el mundo es bueno la vida es buena y debe vivirse con alegría y entusiasmo esa es la primera lección que la espiritualidad nativa nos transmite luego segunda lección muy importante que el futuro no ha sido dado que no estamos predestinados que dependemos de nosotros mismos que podemos con nuestras capacidades y nuestra habilidad conseguir lo que queramos siempre dentro evidentemente de la ley de la naturaleza a las que estamos sujetos eso nos lleva también a fluir con la naturaleza y no enfrentarnos a ella no intentar hacer ingeniería social y diseñar el mundo a nuestra manera que es lo que hacen los movimientos de la modernidad es decir no me gusta el mundo pues voy a rediseñarlo como yo quiera y voy a imponérselo ahora eso va en contra de la naturaleza humana y nunca sale bien entonces hay que ir con la ley de la naturaleza y encontrar los poderes sagrados que se manifiestan a través de la naturaleza o sea cuando vemos una tormenta no quiere decir como mucha gente cree que literalmente Thor está allí tirando truenos sino que eso es una epifanía eso es una manifestación natural de un poder sobrenatural que en el fondo no es contradictorio con la explicación normal de que hay un campo magnético de la tierra claro no es contradictorio en absoluto de hecho es complementario es decir efectivamente hay un campo magnético y si tú sabes leer los mitos podrás encontrar que eso te lo dicen los mitos de otra manera te lo dicen como para a nivel general y finalmente pues hay que tomar el concepto de stirpe el concepto de linaje y recuperarlo la idea folkis que podríamos decir dentro del paganismo hay como dos corrientes una desde mi punto de vista que cae en el error de la modernidad que es la corriente universalista de pensar que esto es que tú vas a la tienda de religiones y coges la que quieres y eso evidentemente no es cierto y otro está la vertiente folkis que yo pertenezco a un pueblo y este pueblo ha tenido una manera de ver el mundo una cosmovisión propia de ese pueblo a pesar de que hay una tradición más o menos común en toda la humanidad porque al final todo el mundo todos los pueblos han tenido conciencia de lo sobrenatural mi pueblo ha encontrado un sistema una manera de relacionarse con lo divino que me vale a mí pero que probablemente le chirríe a otro de la misma manera que a mí me chirría por mucho que me fascine pues la cultura japonesa o la cultura de los guerreros masai evidentemente los admira porque son gente que tiene un sentido aristocrático de la vida tiene un sentido heroico pero digamos es como si tú tienes un windows e intentas instalar un programa de linux no te va a funcionar al final por muy bueno que sea el programa no es compatible esa idea folkis nos liga con nuestro antepasado y nos liga con nuestros descendientes tenemos que tener la idea de familia la idea de comunidad que se ha perdido está totalmente laminada porque es lo último que le queda ya digamos al materialismo por cargarse es cargarse la propia naturaleza humana y cargarse la idea de familia y la idea de comunidad popular entonces al final el mensaje final es que la espiritualidad nativa no es lo que eliges es lo que eres tiene que ver con tus raíces y tiene que ver con la conexión que tú estableces con los ancestros y con los dioses que no dejan de ser de cierta manera una especie de maestros elevados que te guían pero que no te van a solucionar la vida eso es una cosa también muy importante la gente está muy acostumbrada a respuestas a que le diga lo que tiene que hacer y no hacer el trabajo un verdadero maestro no te va a dar las respuestas te va a hacer las preguntas y nuestros dioses no nos van a dar la respuesta ni las soluciones mágicas sino que nos van a poner allí para que en el escenario donde se libra la batalla para que la luchemos nosotros bueno eso sería casi tu reflexión final sobre este paganismo efectivamente bueno oye tío pues muchísimas gracias ha sido muy interesante hemos tratado un montón de temas y bueno pues darte las gracias espero poder grabar más adelante algún otro audio del lobo con algún otro tema histórico que hemos hablado a veces pero bueno este repaso genérico a la espiritualidad nativa europea con estas conclusiones finales que tú planteas sobre el paganismo bueno pues estoy seguro que inspirarán a quien pueda ver este vídeo algunas personas de las que puedan ver este vídeo y a mí si me parecen valiosas en la medida en que encajan bueno ya sabes el tema de la tradición sapiencial o tradición eterna bueno pues con esa idea de la actitud el carácter y la personalidad como el primer pilar desde el cual construir cualquier cosa en realidad se ha hecho referencia a la construcción de la persona y no tanto a la elaboración de creencias metafísicas sino que esta surgiría en la posteriori de la construcción de la actitud el carácter y la personalidad efectivamente yo creo que al final la clave es esa es buscar esa búsqueda personal de cada uno y ahí es cuando uno al final como un río acaba encontrando su cauce es decir la espiritualidad nativa se abre paso a lo largo de los siglos como un río se abre paso por mucho que tú intentes desviarlo bueno pues nada más un placer y fuerza y honor sacamos el puño en la distancia en la distancia fuerza y honor gracias 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 gracias